Otro de los aspectos sobresalientes en esta investigación fue la reconstrucción de los cuerpos de los seres investigados de ambas especies. El encargado de realizar este trabajo a partir de las radiografías, tomografías e imágenes en video y fotografías detalladas de cada uno de los ejemplares fue Josué Hernández, un diseñador gráfico con gran experiencia en este campo. Josué Hernández 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 pero acorde a la información que tenemos. No es exactamente como la medicina forense que busca en el punto exacto, es más como concepto de arte de lo que tenemos a la vista para dar una mejor información de cómo estos seres se pudieron haber movido. ¿Fue fácil? Es complicado, o sea, sí se lleva su tiempo más entender el proceso, pero si tenemos las herramientas que teníamos en este momento, el trabajo se nos facilita porque teníamos radiografías de estas momias, entonces podíamos ver los huesos, los puntos de unión, entonces yo sabía en qué punto tenía que mover la mano o los dedos, o en el caso de la mano larga, que tenía seis falanges, ya sabía exactamente a qué punto ponerle los huesos digitales para que pudiera moverse y cómo modelarlos. Eso fue algo de lo que estuvimos trabajando. Su anatomía es diferente a todo lo que había visto. Otra cosa interesante que encontré en el tórax, nosotros no podemos doblar el tórax, ellos inclusive en el espécimen que está sentado, el tórax está doblado de la parte de arriba hacia adelante, entonces eso quiere decir que podían girar como serpiente toda esta parte, porque no tienen los órganos y el movimiento y el hueso de acuerdo a lo que vi. Entonces yo le puse una cantidad de huesos que puedo hacer eso, puedo girarlos y puedo doblarlos. Y al momento de estar haciendo las animaciones me di cuenta que hay cosas que ellos no pueden hacer y cosas que nosotros no podemos hacer dentro de los movimientos. María tiene los huesos fuertes, pesados. Con ese tipo de esqueleto me imagino que podía cargar cosas más pesadas y con esos dedos la función era mucho más adaptada que el de los pequeños. Entonces en el caso de María siento que su estructura ósea era más corpulenta. Se ve en el cuero que tiene la momia, como dejó, me imagino que era músculo lo que estaba dentro de esa piel, porque tiene más cuero que las otras que hemos encontrado y sus huesos son anchos. Entonces su cráneo también es especial de María. Es algo diferente a lo que habíamos visto. Todos se enfocaron en los dedos de los pies y de las manos, que son increíbles, y en la cabeza. Pero yo lo que encontré con María es que su cráneo es diferente al del Homo Sapiens, no en bona. De hecho, cuando terminé de hacerlo, su cara era de más siniesco. No era como un humano actual. ¿Te sorprendió el resultado cuando viste el rostro de María? Sí me sorprendió porque yo quería llegar a un humano deformado o un humano con una diferente capacidad craneal nada más y ojos grandes, pero ahora veo que no es un humano, es otro tipo de ser mezclado con otro tipo de ser. Y aparte tiene tres dedos, que es importante, en manos y en pies. Los resultados obtenidos en la animación nos permitirían imprimir esta imagen para observar con mayor claridad, en una impresora tridimensional, el rostro de María, en tamaño real, respetando las dimensiones encontradas en el cuerpo de la momia. Es decir, que así es como se vería esta momia cuando tenía vida. Gracias.